Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo de la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4 versículo 2. Más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, los rayos del sol contienen no solamente rayos visibles, sino también rayos invisibles, como los ultravioletas. Algunos de estos rayos pueden ser peligrosos para los ojos y dañarlos. La nieve y la arena del desierto son particularmente peligrosas porque reflejan los rayos del sol directamente sobre nuestros ojos. En las zonas polares, donde los rayos del sol de verano caen verticalmente casi 24 horas al día y se reflejan en el hielo, la gente usa protección especial para los ojos. Todos hemos experimentado un gran alivio cuando nos ponemos un par de anteojos para el sol en un día de sol brillante. Pero algunos investigadores que han estudiado el efecto del uso de estos anteojos sobre la vista, creen que estos tienen un efecto perjudicial, pues su uso evita que los ojos pongan en acción los recursos preventivos naturales para su protección, con lo que quedan expuestos a los rayos solares más peligrosos. Aunque los anteojos para el sol atenúan los rayos visibles del sol, disminuyendo su efecto dañino y haciéndonos sentir como si estuviéramos en la sombra, en realidad muchos de ellos no filtran los rayos ultravioletas, sino que hacen que los ojos estén abiertos y por eso más directamente expuestos a los mismos. De acuerdo con las palabras del profeta Malaquías, Jesús es el sol de justicia. Y cuando Él brilla nuestra vida, a menudo vemos que hay cosas que no debieran existir en ella. Cuando nos comparamos con su vida perfecta, podemos ver claramente nuestras faltas. Podemos ponernos anteojos cada vez más oscuros, sin embargo los rayos del sol continuarán brillando. Y si tratamos de apagar el brillo de la gloria de Jesús en nuestra vida, nos convertiremos con el tiempo en ciegos espirituales. Pidámosle hoy que abra nuestros ojos para que lo veamos claramente y lo sigamos. Y cuando Él nos muestre cosas que no debemos tener en nuestra vida, no nos pongamos anteojos oscuros para escondernos de su luz, porque vivir en la luz de su verdad es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!